Bueno, buenas tardes. En verdad, quien tiene que quedar agradecido somos nosotros de haber venido, de haberse deslocado desde la ciudad Posadas, ¿no es cierto?, hasta acá. Es una alegría para nosotros que estamos en el otro rincón de la provincia y así integrarnos más dentro de la provincia, que es lo que más nosotros queremos. Un pueblo bastante quedado, ¿no es cierto? Queremos ser más misioneros todavía. Y más argentinos aún también. Julio, contanos, esta distinción de los chicos, estuvieron presentes, la verdad que venían los padres, los alumnos, una ceremonia, la verdad que bastante emotiva. Sí, la verdad que lo hicimos y lo hicimos con mucho cariño, le acompañamos, ¿no es cierto?, con mucho cariño también a estos chicos y vamos a seguir acompañando con todas las dificultades que tenemos hoy. queremos llevar adelante porque nuestro objetivo acá, tenemos un objetivo muy importante, que es sacar a los chicos un poco de la calle, darle más ocupación. ¿Y a qué hacemos? Tratando de incentivar en el deporte. Y quiero aprovechar la oportunidad, ya que estoy de parte del Ministerio de Deportes, ¿no es cierto? Nosotros acá no tenemos un CEF, una escuelita, ¿no es cierto?, para educación física. Si está al alcance a que llegue allá, de corazón nosotros pedimos la ayuda para reforzar esto dentro de nuestro municipio, para llevar más chicos a Buenos Aires y quizás a otros países y competencias internacionales. Entonces, pedimos eso, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Deportes, ¿no es cierto?, que nos atienda a ese pedido. Seguro. Contanos también, Julio, sacándote un poco del ámbito deportivo, ¿cómo están trabajando en el municipio? ¿Cómo te está tocando ahora este papel, este rol de intendente interino por unos días? En verdad, estoy ahora un poco más contento porque ahora las puertas se nos están abriendo un poquito más en la capital, ¿no es cierto? En un principio no era fácil, está bien que la situación económica a nivel nacional, provincial, no está fácil, entonces se entiende eso, pero nos están abriendo las puertas despacito. Despacito estamos viendo una luz verde allá en el fondo y queremos progresar, hacer progresar en nuestro municipio. Y llegar un poquito, dar un empujón a nuestro municipio que por ahí estaba bastante paradito. Julio, la verdad que te quiero agradecer y muchísimas gracias por esta nota. No, gracias, quien tiene que agradecer somos nosotros, gracias a ustedes por haber venido una vez más, ¿no es cierto? Y recalcando una vez más desde el Ministerio de Deporte, si nos atienden, pero vamos a estar muy agradecidos aún más. Seguro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.